hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a dsm store el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de fósil que es ls 4364 este reloj pertenece a la familia negli y les comento las características son reloj totalmente con caja y corre de acero inoxidable en un acabó acabada en un color oro rosa el día también es en color oro rosa además que todo el día está rodeado de cristales al igual que todos los indicadores de hora vemos luminiscencia en manecillas de horas y minutos tiene una cajada con 34 milímetros de ancho resistente al agua 30 metros un cristal mineral anti reflejante y bueno hermosísimo este modelo vamos a medir el largo de la correa muchos clientes nos piden este dato y se mide aquí donde inicia el broche al final de la correa son 20 centímetros de tamaño de correo vamos a medir ahora el tamaño de la caja nos ubicamos aquí de las 10 a las 4 horas y ahí están los 34 milímetros de tamaño de carro sermosísimo este modelo la relación precio calidad es tremenda vamos a hacer un acercamiento para ver a detalle la belleza de este modelo y empezamos con el cristal mineral anti reflejante vean cómo rechaza la luz por más fuerte que es para que la carátula luzca siempre y en todo momento vemos la luminiscencia en manecillas de horas y minutos todos los cristales incrustados alrededor del dial al igual que en todas las horas hermoso el color oro rosa vean este grabado alrededor del del día hermoso una correa con un estilo único volteamos tapa trasera datos técnicos que nos da fósil del reloj volteamos nuevamente firma de fósil en el broche por aquí hermoso este modelo créanme que la relación precio calidad es tremenda es decir lo que pagamos recibimos mucho más muy bien vamos a programar el reloj y es simplemente sacar la corona en la posición uno es decir hacia afuera y ya podemos programar la hora voy a sacar la corona espero se escuche el clic y bueno aquí ya podemos programar lo vamos a dejarlo a las 9.15 guardamos la corona y listo este reloj ya está programado en hora y está listo para utilizarse ustedes ya nos conocen somos de smstore.net por favor búsquenos en la red y este reloj incluye una garantía de fósil al igual que su caja fósil que voy a pasar por aquí a modo de ejemplo voy a pasar dos cajas y digo modo de ejemplo porque fósil siempre nos manda modelos nuevos de cajas ya nada más tres puntos rápidamente el punto número uno es que por favor busquen el cupón de descuento para que logren un precio mejor si no lo hayan me mandan un comentario y se los hago llegar por este mismo medio el siguiente punto es que hacemos envíos expresa todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes otro reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pavos más seguros a nivel mundial qué significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica americana norte americano sur tenemos cientos de clientes y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio espero les haya gustado este vídeo y si nos regalan un like con me gusta estaría muy padre o mejor aún suscríbanse a nuestro canal nos vemos pronto